Puerto Rico es conocido como la isla del encanto. Dios bondadosamente lo ha dotado con más de mil playas, frutas tropicales, frescas, de múltiples sabores y colores. Un magnífico verdor revela la grandeza de un dios amante. Pintorescos atardeceres y un mar radiante de esplendor bordean esta isla caribeña. Una bonita bandera que representa a su gente. Su escudo declara la herencia española y en su centro un cordero que simboliza humildad, pureza, integridad y paz del pueblo. Con la llegada de las tropas norteamericanas a Puerto Rico en 1898 comenzó una nueva era en su historia, la que significó una gran transformación. Por medio de un soldado llegó el mensaje de los tres ángeles y a partir de ese momento comenzó a gestarse una historia en la que cientos de miles han conocido el amor de dios mediante la obra adventista. Sus 321 iglesias y grupos muestran el crecimiento de una membresía de 33,412 personas. Esto incluye niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres fieles al Señor que sirven mediante distintos programas de evangelización. Dichosos de contar con una institución hospitalaria con avanzados servicios mediante la que pueden contribuir al cuidado de la salud física y espiritual. El Hospital Bellavista es un faro que ha brillado por casi 70 años en los que se ha esmerado en restaurar a sus pacientes física, mental y espiritualmente. La Universidad Adventista de las Antillas es la principal institución educativa operada por la iglesia en la isla y junto con 17 escuelas provee información académica enmarcada en la fe. La comunidad se beneficia y además se preparan en el sistema de educación pastores, maestros, enfermeros, administradores, especialistas en computación, psicólogos y otros profesionales que sirven alrededor del mundo. Conforman la unión puertorriqueña cuatro campos misioneros. La más antigua, la Asociación del Este, con sede en la ciudad capital de San Juan. La Asociación del Oeste, con sede en la ciudad de Mayagüez. La Asociación del Sur, con sede en la ciudad de Ponce. La Asociación del Norte, con sede en Manatí. Los jóvenes son el activo más valioso. Los clubes de uniformados, conquistadores, aventureros, guías mayores y cadetes médicos ocupan a sus miembros en la realización de eventos que promueven la fe y los valores y además mantienen a la juventud activa en el servicio. Hoy, una iglesia militante. Mañana, una iglesia triunfante que declara que Cristo viene pronto por medio de la radio, la televisión, las redes sociales, a pie, en caravanas y más recientemente, con la distribución masiva de materiales impresos y digitales que dan esperanza a un pueblo que está sediento. En Puerto Rico, cada semana se conmemora el monumento recordativo de la creación, bendecido y santificado por el Señor, el Santo Sábado, como testimonio de lealtad. No solo descansan, adoran y trabajan en su obra con gozo y alegría. Orgullosos de ser parte de la familia adventista que espera el pronto regreso de Jesús. Mientras llega, cada adventista en Puerto Rico estará constante en la oración y atento a su palabra para que el mundo sepa que Jesús es el Señor y que en Él hay salvación y vida eterna. Gracias por ver el video.